hola qué tal amigos cómo les va bienvenidos a una emisión más la 101 de calendario deportivo por la pantalla de canal 2 y las redes sociales de soldini tv vamos antes de comenzar el programa vamos a la apertura comercial y luego sí ya te comento de qué se trata el programa andina s.a. líder en distribución cumple 40 años comercializando comestibles bebidas y productos de limpieza marcas de primer nivel y de conveniencia llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas distribuidora andina sociedad anónima casa central batley ordóñez 2415 rosario sucursales casilda santa fe y paraná asesoramiento y ventas 341 56 80 100 por retiro en sucursal importantes descuentos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te digo, te adelanto. La primera parte por supuesto es buena, pero la del final, si te gustan las motos, no te vayas a perder entonces el final de este programa. Así que quedate aquí en Canal 2, quedate también en las redes sociales y ya vamos a comenzar y te comento de qué se va a tratar el programa de hoy. Primero vamos a comenzar con un resumen futbolístico del año 2013 del programa Soldini TV. Lo teníamos como columnista a Sebastián Lobasano y así nos comentaba acerca de lo que ha ocurrido el fin de semana en Soldini y en la zona. Morelli Mayorista, distribuidor de juegos oficiales, presenta... Se disputó entonces en las instalaciones del camping comunal, casi un ratito antes que nosotros salíamos al aire, jugó Club Atlético Liceo Argentino, por supuesto en otra fecha más de la categoría 2000. En este caso, empató uno a uno ante San Martín de Fisherton. Estas son imágenes que le debíamos de la semana pasada porque justamente era casi en el momento que estaba el programa. Por otra parte, se va a desarrollar un almuerzo de fútbol de Liceo con la entrega de trofeos a las distintas categorías y se llevará a cabo el día 15. Las tarjetas van a estar disponibles esta semana. Los interesados, por supuesto, deberán comunicarse con la subcomisión de fútbol. Esa es información del Club Atlético Liceo Argentino. Se sigue disputando entonces. Algunos partidos más quedan todavía para terminar este torneo de la categoría 2000 de Afigro. Ya las anteriores categorías ya culminaron. Culminaron, por supuesto, la actividad. Igualmente están los chicos practicando estas últimas prácticas de este mes y ya después van a entrar, por supuesto, en descanso. Todas estas imágenes se las agradecemos, por supuesto, a Pancho que está constantemente yendo al fútbol. Muy bien, ahora vamos al primer corte comercial y, como siempre, te invitamos a disfrutar de estos comerciales. Y luego seguimos con más Soldini TV. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con Patín. Taller Cocina Saludable de Santa Fe Más en plena producción. Con el chef Emiliano Molina y la licenciada en nutrición Nerina Seriani, lunes a viernes de 9 a 11 en el Zoom. Los alumnos participan para Aprender Creando. Estas capacitaciones están impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe y la gestión de la Secretaría de Producción junto a Casa de la Cultura de Soldini. Apuntan a generar espacios de formación para la inserción en el mundo laboral. Distribuidora El Chilo. Todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Distribuidora El Chilo. Constitución 2398 Rosario. Teléfono 03414332054. www.elchilo.com Farmacia Longui. Atención personalizada todos los días. Pami, obras sociales, prestadores, todos los medicamentos y todo lo que necesitas para cosmética personal lo tenemos a tu disposición. Estamos de turno del 1 al 5 de agosto. Farmacia Longui. A tu servicio. San Martín 1426 Soldini. Teléfono 4901413. Ya tenemos habilitada billetera virtual Santa Fe. Consultá por beneficios. La cooperativa fue oficialmente habilitada para funcionar el 28 de septiembre de 1950. Dedicada exclusivamente a la prestación del servicio eléctrico. Estamos profundamente comprometidos con el crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. Seguimos con un propósito firme. Trabajar en el presente, pensando en el futuro. Estamos junto a vos. En cada etapa de tu vida. Cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud. Medicina prepaga. Molinos Indelmec. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832. Soldini. Teléfono 4901026. Bernabé. Bernabé. Yapeyú 1833 Pérez. Andina S.A. Líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central. Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales. Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas. 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. Muy bien, este segundo bloque vamos a dedicarlo al patín. Es deporte, es un espectáculo visual. ¿Cómo lo tomamos? Lo tomamos como deporte al patín, partín artístico. Por supuesto, luciendo los uniformes y la música de fondo. Pero sigue siendo un deporte. Así que vamos a ver entonces lo que ocurrió en el año 1994 en el Club Alumni con las patinadoras pertenecientes al club. Y a esta disciplina. No. ¡Gracias! 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 Muy bien, último bloque de este programa. Vamos a adentrarnos a esta última parte del programa. No te lo vayas a perder, pero como siempre la invitación que te ofrecemos es que todos los días martes a partir de las 14 horas tenemos un programa en el cual podés ver todo lo que fueron los acontecimientos sociales, las noticias que ocurrían durante estos 30 últimos años de la producción de Soldini TV. A través de la conducción de Liana Ferracuti y Pasado Presente. La reiteración del programa es a las 19 y 30 por Canal 2. Nosotros con Calendario Deportivo estamos a partir de las 23 horas por Canal 2. La reiteración de calendario es el día viernes a las 16 horas. Así que todo eso no te lo podés perder. Y si no, tenés las redes sociales de Soldini TV en Facebook, en YouTube y también en Instagram. Así que todas estas opciones tenés para vernos y también para hacer comentarios acerca de lo que te pareció estas emisiones que han ocurrido durante estos últimos años. Acompáñanos. Último bloque y quedate, te digo quedate por favor porque viene una final espectacular en ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. Andina S.A. Líder en distribución. Cumple 40 años comercializando comestibles, bebidas y productos de limpieza. Marcas de primer nivel y de conveniencia. Llegamos a todos los comercios minoristas y mayoristas. Distribuidora Andina Sociedad Anónima. Casa Central Batley Ordóñez 2415 Rosario. Sucursales Casilda Santa Fe y Paraná. Asesoramiento y ventas 341 56 80 100. Por retiro en sucursal, importantes descuentos. No te quedes con las ganas de una buena picada. Señora Picada. Almacén de Sabores y Delicatesen. Un lugar donde podés encontrar gran variedad de enfriambres y quesos regionales. Picadas Gourmet. Patio Cervecero. Nuestros productos son cuidadosamente seleccionados para llevar a tu mesa lo mejor de la región. Te llevamos tu pedido a domicilio. Soldini, Pérez, Álvarez. Señora Picada. Almacén de Sabores y Delicatesen. Ecuador 251 Soldini frente a la Escuela Falucho. Pedidos 341 352 6394. Búscanos en Instagram y Facebook. Molinos Indelmec. El mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832 Soldini. Teléfono 490 1026. Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti. Asesoramiento impositivo y contable. Días de atención. En Soldini, lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada miércoles y viernes de 16 a 19 en Estanislao López 1215. Anfa Electricidad. Una empresa familiar dedicada a la venta por mayor y menor de materiales eléctricos, alumbrado público, iluminación y construcción eléctrica de hogares. Estanislao López 188 Soldini 490 1882. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. Y PAM Salud, medicina prepaga. Ya se encuentra habilitado el cobro de impuesto inmobiliario en esta dependencia. Cabe aclarar que se puede abonar únicamente la cuota vigente, es decir, no se pueden abonar cuotas atrasadas ni adelantadas ni el pago total. También informamos que debido a cambios en la facturación del servicio de gas, a partir de ahora no se podrán cobrar las boletas una vez pasada la fecha de vencimiento. Muy bien, última parte del programa. Como te decía, no te lo pierdas. Es una carrera apasionante, es la final de la séptima fecha del año 1995, con muchísimos pilotos. Una tarde muy linda, una tarde soleada de invierno, en la cual se lucieron verdaderamente estos pilotos, no profesionales, sino que eran amateurs, pero les gustaba muchísimo. Estas competencias las disfrutaban, al igual que toda la gente que fue a verlos ese domingo. Así que vamos a compartir la séptima competencia, la séptima fecha. Ya pudimos ver en el programa anterior lo que fueron las series y ahora esta final. Apasionante final, no te la pierdas, te digo, porque tiene de todo y varias personas o varios pilotos que han ocupado el primer lugar. La compartimos y luego nos encontramos para el final. Bien, y ya en momentos más se va a alargar esta última... La última, sí, porque es la final de esta categoría en la séptima competencia. Domingo 13 hoy, ya se están alineando las máquinas. César San Juan, Mauricio Gutiérrez, Roberto Longhi, Cacerza y luego compone los demás. ¡Elargó! Insistimos, un excelente largador, Mauricio Gutiérrez. Le sacó prácticamente una moto completa a César San Juan, que está segundo, tercero. Lo vemos a Juan José Cacerza, cuarto Roberto Longhi, quinto Pablo Siboto, sexto Alejandro Vini, séptimo Hernán Cuco, octavo Cristian Forti, noveno Gustavo Cruciani, décimo Oscar Casale, décimo primero Julián Cardoso, décimo segundo Ramón Casale, décimo tercero Toni Capello, décimo cuarto Mauricio Tabolini, décimo quinto Ballester, décimo sexto Ávila. Primera vuelta cumplida, sigue en punta Mauricio Gutiérrez, máquina número 5, seguida por la máquina número 6, que es de César San Juan. Luego viene la 26 de Juan José Cacerza, luego viene la 88 de Roberto Longhi. Segunda vuelta cumplida es a 22. Sigue Mauricio Gutiérrez. Las distancias están aún parejas, no se han sacado diferencias entre los cuatro primeros. Si vemos algo de luz entre el cuarto y el quinto. Dobla para entrar en la recta y cumplir la tercera vuelta. Se alejó un poquitito Mauricio Gutiérrez, se le acerca a César San Juan, el tercero Juan José Cacerza. Viene cuarto, un poquito más alejado, Roberto Longhi, quinto Pablo Siboto, máquina 7, sexto Alejandro Vini, octavo Cristian Forti, noveno Hernán Cuco. Décimo en estos momentos es Oscar Casale. Décimo primero está Sergio Cruciani. Décimo segundo, Julián Cardoso. Luego viene Ramón Casale. Y completan las demás máquinas. Continuamos con los punteros. Tercio de carrera. Máquina 5, Mauricio Gutiérrez. Máquina 6, César San Juan. Está un poco más cerca César San Juan de Mauricio Gutiérrez. Vamos a ver cómo salen de esta curva. Sale un poquito más abierto la moto de César San Juan. Pierde un poquitito de distancia con respecto al primero. Se le acerca el tercero. Cuarto está Roberto Longhi. Que había sido pasado en la recta por Pablo Siboto, pero recupera la cuarta ubicación. Muy rápidas todas las motos. Han hecho tiempos espectaculares. Van progresando carrera a carrera. Hoy, por ejemplo, la máquina que obtuvo el mejor tiempo fue la de Roberto Longhi. Con 29 segundos. 22 milésimas. Muy rápidas. Y prácticamente todas las máquinas estuvieron en los 30 segundos. Muy pocas. Estuvieron en los 31 segundos. Y las menos fueron de 32 segundos hacia arriba. Continuamos. Una vuelta más se cumple. Sigue Mauricio Gutiérrez. En cualquier momento le va a sacar alguna vuelta a estos pilotos que están peleando las últimas posiciones. Que son Mauricio Tavolini y Alfredo Ávila. Vamos a ver si estos rezagados le sirven de tapón. Y los pilotos que vienen detrás del puntero que es Mauricio Gutiérrez se le acercan. No, los dejan pasar. Vieron la bandera azul. Sin problemas entonces hasta el momento. Allí vemos una linda puja entre el cuarto y el quinto. Una moto muy rápida en rectas. Tiene Pablo Ziboto. Anda mejor en las curvas la moto de Roberto Longhi. Allí se tira para pasar. Los César San Juan igualan. Pero tiene la cuerda Mauricio Gutiérrez. Vamos a ver cómo doblan. Dobló Mauricio Gutiérrez. Miró mal. Miró para el otro lado. Pero igualmente trata de pasarlo por el lado opuesto César San Juan. Pero tiene la cuerda Mauricio Gutiérrez. Dobla un poco... Bueno, dobló cerrado. En este caso creíamos que doblaba abierto. Las posiciones ya cumplidas prácticamente la mitad de competencia continúan de la misma manera. Están mucho más cerca las cinco máquinas punteras. Vemos que César San Juan está tratando de encontrar algún hueco para colarse. Los observa pacientemente el tercero Juan José Cacerza. Allí viene el cuarto, que es Roberto Longhi, que no pierde tampoco distancias con respecto al puntero. Pablo Siboto se le ha acercado un poco más. Seguimos entonces con esta competencia apasionante, muy pareja las máquinas, en esta tarde a pleno sol. Seguimos viendo a Mauricio Gutiérrez. Luego viene César San Juan. Tuvo un problemita, dobló mal. Lo pasan, lo pasan. Juan José Cacerza y Roberto Longhi. Por una mala maniobra perdió dos posiciones. Vamos a ver ahora si es que estos pilotos se arriesgan a acercarse y tratar de sobrepasar al puntero que está cómodo. Recupera la posición César San Juan. Está tercero en este caso, lo pasó a Roberto Longhi. Vamos a ver Juan José Cacerza si es que se arriesga a pasarlo a Mauricio Gutiérrez. César San Juan, por su parte, trata de pasarlo por el lado opuesto. No lo consigue. Dobló muy abierto Juan José Cacerza. Creo que tiene máquina como para pasarlo. Pero no, tiene la cuerda Mauricio Gutiérrez. Siguen las cuatro máquinas muy pegaditas. El quinto también ha perdido un poquito de distancia con respecto a los punteros. Se tira Juan José Cacerza. Creo que lo va a pasar. Y pasó a primera posición Juan José Cacerza. Mientras se queda Mauricio Tabolini. Entonces, primero Juan José Cacerza. Segundo, Mauricio Gutiérrez. Realmente tiene una máquina estupenda esta tarde Juan José Cacerza, que fue el ganador de la última competencia. Ya le ha sacado prácticamente dos motos al segundo. Ahora va a tratar de sobrepasarlo. César San Juan no le alcanza. Está muy pareja la máquina de César San Juan con la de Mauricio Gutiérrez. Nuevamente dobla mal. Se tira para pasarlo Roberto Longhi. Pero nuevamente toma el tren de marcha. Se tira Pablo Siboto para pasarlo al cuarto Roberto Longhi. Pero tiene la cuerda y mantiene esta cuarta posición. Se cae, se cae, se cae Roberto Longhi. Sigue en la tercera ubicación César San Juan. Vemos aquí qué pasa. Le mostraron la bandera azul a los pilotos rezagados. Allí se tiran para dejarlos pasar al primero y al escolta. Que son Juan José Cacerza y Mauricio Gutiérrez. Trata Mauricio de pasarlo. Se abrió mucho. Están iguales las posiciones hasta estos momentos. Han abandonado muchas máquinas. También Oscar Casale abandonó. En la vuelta anterior. Le marcan una vuelta. Una vuelta. Última vuelta. Juan José Cacerza primero. Mauricio Gutiérrez va a tratar de arrebatarle esa posición. Lo vemos muy sólido al piloto y también a la máquina. Seguimos con el puntero. Máquina 26. El último ganador. El de la sexta competencia. Que de no mediar ningún inconveniente. Seguramente va a ser el triunfador de esta séptima competencia. Bandera cuadros. Ganó Juan José Cacerza. Segundo, Mauricio Gutiérrez. Tercero, César San Juan. Cuarto, Pablo Siboto. Quinto, Cristian Forti. Sexto, Alejandro Vini. Séptimo, Roberto Longhi. Octavo, Julián Cardoso. Noveno viene Ballester. Décimo. Ahí lo vemos a... Vamos a tratar de ver cuáles son las demás máquinas que han terminado en las siguientes ubicaciones. Al finalizar la competencia, la séptima del año 1995, se realizó el desarme de las motos de los tres punteros que allí podemos ver. El caso de Juan José Cacerza, Mauricio Gutiérrez y César San Juan, no encontrándose ningún tipo de problemas en las máquinas. Así también, una de las motos que terminó dentro de los primeros diez lugares fue sorteada y tampoco se encontró ningún tipo de dificultad. Así es que esta competencia terminó de la siguiente manera, en forma oficial. Primero, Juan José Cacerza. Segundo, Mauricio Gutiérrez. Tercero, César San Juan. Cuarto, Pablo Siboto. Quinto, Cristian Forti. Sexto, Alejandro Vini. Séptimo, Roberto Longhi. Octavo, Julián Cardoso. Noveno, Gustavo Cruciani. Y décimo, Hernán Cuco. Próxima competencia se va a realizar dentro de dos semanas, el día 27 de agosto, en este mismo circuito. Final del programa. Gracias por haber estado aquí con nosotros, compartiendo esta media hora de programa. Como te decía, no te defraudé con lo que te había prometido acerca de esta competencia de ciclomotores de 50 centímetros cúbicos. Fue una final apasionante desde que comenzó hasta que terminó la carrera. Nos encontramos el martes a las 23 horas por Canal 2 y el viernes la reiteración a las 16. También seguinos a través de las redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como Soldini TV. Gracias y te encuentro el próximo martes aquí en la pantalla del 2. ¡Gracias!